Hola, 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 hola otra vez, y bienvenidos a Skyblock, en el episodio pasado, en, esperenme, solo necesito quitar esto, aquí, aquí, oh, semilla, bueno, como les decía, en el episodio pasado, lo que hicimos fue crear este portal, y, nada más, solo eso, realmente solo fue eso, y si quemarte con ese, con esa cosa, pero bueno, que se le va a hacer, vamos a seguir quitando piedra, porque, así, de eso se trata Skyblock, y necesito saber, ¿cómo están? Andale, díganme, perdón si esto está saliendo algo bajo, es que, se tiene un secreto, compré unos ge, unos gexes, si me escucharon, pues, se la pelaron, jeje, bueno, eso sí, espero que salga bien, realmente, es la primera vez que grabo, así, bueno, no es la primera vez, pero es la primera vez que grabo tan, tan HDCent, y el episodio, en, tengo, ya tengo un horario de cuando voy a subir Minecraft, y, ay, ¿por qué no quito el dedo? Tengo un horario de cuando voy a subir Minecraft, y cuando, episodios, así, de juegos normales, van a ser tres días de Minecraft, y, dos días de juegos normales, lunes, miércoles, y viernes, van a ser Minecraft, y, perdón si escuchan una voz, este, y el otro va a ser, este, juegos normales, digamos, ay, ya se quitó la lluvia, ay, ya no tengo pala, bueno, eh, pico, como les decía, como les decía, va a ser, Minecraft, eh, tres días, y, martes, jueves, sábado, y domingo, van a ser juegos normales, para no chutear mucho el canal con Minecraft, aunque ya sé que a muchos les gusta, espero, perdón el ruido, también, este, ahora, estoy planeando, eh, hablar sobre un tema muy especial, solo, no, 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 solo va a ser un video para YouTube, va a ser un, un, documental, sobre, la Deep Web, y segunda parte será sobre las Marianas Web, para poder salir de mí, escondite secreto, aunque de secreto no tiene nada, eh, detalles, y algún día también voy a hacer livestream, quizás, no solo, quizás con un primo, o con un amigo, pero, eh, la idea es hablar por Skype, Ok, ya se van a morir, ahí hay un Creeper, Uh, cuántos se cayeron, antes salían más, o sea, se va a quedar, se va a quedar ese Creeper ahí, No importa, al menos sé que mató a un zombie, Vamos, voy a poner, este, ay, perdón, voy a poner bloques completos, porque, YOLO, Cuando, ay, cuando termine de agrandar mi isla, voy a empezar a hacer los retos de Skyblock, aunque agrandar la isla es uno de los retos, Ok, tengo dos de, dos de estas cosas, Esto me va a ayudar para poder hacer más grandes, para poder, para hacer que crezcan más rápido los árboles, A ver, tengo mucho de piedra y no sé por qué estoy picando, Ok, vamos a hacer esto de la manera más ordenada posible, Ajá, esto está bien, Esto también, Uy, con todo esto voy a poder hacer muy grande mi isla, Este episodio se va a llamar, eh, Agrandando la isla, Chinguesume, Solo, de este lado lo voy a agrandar solo tres bloques para allá, ¿Y qué tal? ¿Han visto la mundial? Uff, yo no la he visto, No me gusta el fútbol, realmente, A mí el, 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 el deporte que más me gusta es el básquetbol, Más por mi altura, Mido casi como un 80, Creo, Perdón por el, Ah, Por el sonido de mi mouse, No sé por qué es así, Siempre ha sido así de duro, Me gustaría saber cómo por lo menos aflojarlos un poco, No, no lo voy a agarrar de madrazos, No se puede, Ok, ok, Voy a hacerlo unos, Cuatro para acá, Cinco, Creo que son cinco, Uno, dos, Tres, Cuatro y cinco, Sí son cinco, son cinco, Híjole, pero esto tiene una desventaja, Mi isla no está iluminada aún, Tengo que construir este carbón, Tengo que hacer carbón, Aunque eso es fácil, Me gustaría tener uno de mis skyblocks, Uno de mis skyblocks anteriores, Antes de empezar a hacer videos sobre Minecraft, Y realmente el único video, No, 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 Quiero decir, El primer video de mi canal, Fono de Minecraft, Sí, Es irónico, Pero bueno, Bueno, No realmente, Los que estuvieron antes, Se habrán dado cuenta que los primeros, Gameplays que hacía, Eran de, Yoshi is Iceland, Y de, ¿Y de qué? Ya se me olvidó, Este, De, No, Ya se me olvidó, ¿Cómo se me olvidó? Tengo apenas unos, Este, Dos, 8 por 2 de años, Sí, Háganse de la multiplicación, Chinguesumbre, Tengo 16 años, Y no sé por qué tengo memoria a corto plazo, Puedo, Este, Puedo corregirlo, Puedo corregirlo, Pero, No sé cómo, Todavía no sé, Ok, Ya me acordé, Empecé con Yoshi's Iceland, Y después lo hice con, Zelda, Minish Cap, Esos fueron los primeros, Después los eliminé, No, Primero los puse en privado, Porque dije, Ah, Para que, Casi en elope, Pero, Es que me agüité solito, Pero me di cuenta, De que eso no importa, En YouTube no importa, Que, Tantas pistas tengas, Lo que importa es, Este, Si te gusta hacer videos, Subir videos, Y listo, Nada más eso, De hecho ahorita, Este, Como estoy viendo, No tengo tantas pistas en mis videos, Pero eso no me importa, Porque a mí lo que me gusta, Es subir videos, Subir mi contenido, Y saber que soy capaz de hacerlo, Por mí mismo, Y que no necesito ayuda, Aunque ya le he pedido realmente, Pero, La ayuda es suficiente, Con la de ustedes, Dándole like, Y compartiendo, De hecho abrí un, Abrí un Twitter, Solo para ustedes, Porque, Realmente a mí no me gusta usar Twitter, No sé, No me gusta, Ya le comencé a entender realmente, Antes no la entendía, A ver, ¿Qué tan grande quieren la isla? La isla en el cielo maestros, Díganme, Así lo hago, Del tamaño que ustedes quieren, Y el tamaño que sea conveniente, Ahí me duele el dedo, Voy a descansar un momentito, Espero no caerme, Porque si me caigo, Con todas las cosas que tengo, De hecho no sé por qué, No las he dejado, A ver, Y esto, Esto va a ser fácil, Realmente sí, Tengo mucho de bombil, Bueno, Harina de hueso, Así que de esa manera, Va a ser muy sencillo, Pero bueno, No lo voy a usar aún, Cuando realmente la necesite, Bueno, Sí la voy a usar, Para crear, Para hacer crecer árboles, Y que, Y que, Este, Hacer carbón más rápido, No quiero que me invadan, Los monstruos, Esto va cada vez más, Esto va cada vez mejor, Más mejor, Más mejor, En mi, En mi colegio, No le puedo decir cuál es, En mi colegio, Este, Al subdirector, Lo tenemos como, El más mejor, Porque, El subdirector, No sabe hablar español, Habla inglés, Y una vez dijo, Es más mejor esto, Y nosotros, Más mejor, Y le pusimos el apodo, El más mejor, Oh yeah, Ok, Yo creo que esto, Es suficiente de grande, Aunque puedo hacerlo, Más grande para acá, Pero necesito, Los árboles, Para poder hacerlo, Este, Sí, Lo voy a hacer crecer, Este árbol, Dame esto, Y hacer crecer, El sapling, Listo, Necesito, Necesito mucha madera, Para crear, Para craftear, Un hacha, Y, Solo un hacha, Y también, Este, Muchas, Pero muchas, Cosas de amor, Mentira, Muchas y muchas cosas, De, Este, Cosas, A ver, Necesito sacar, Por lo menos seis, Para no quedarme, Sin materiales, Esto no va a ser, Tan complicado, Así que no se preocupen, Solo son seis, Listo, Oh, Una manzana, Que conveniente, Que conveniente, A ver, Necesito, Necesito, Necesito crear, Necesito crear, Un pico, Y un, Y un hacha, Listo, Listo, A ver, Otra manzana, Muy bien, Aparte, Que me dan, Saplings, Me están dando, Cosas buenas, Esto lo voy a ocupar, Para calentar, Cosas, Necesito hacer crecer, Otro árbol, Pero necesito, Que se quiten, Las hojas, Muy bien, Ahí está, Otro árbol, Y ya tengo el hacha, Para sacarlo más rápido, Muy bien, De una islita, Llegamos a hacer, Algo grande, Eso es lo que me gusta, De skyblock, Puede hacer, Que crezca, Por la genética, Jeje, Es un árbol, Mutante, Mentira, Tengo que hacerlo rápido, Porque ya se me está haciendo de noche, Esto ya va a ser para las antorchas, Que se quite esto rápido, Ok, Si no se quita de eso, No voy a poder hacer crecer, Este árbol, Este, Bueno, Voy a seguir, Este, Voy a seguir haciendo esto, Voy a sacar por lo menos, 8, Porque 8 necesito, Para crear un, Un orden, Ah, Ya tengo 8, No me di cuenta, Ok, 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 Rápido, Voy a ocupar por lo menos unos, 10, Ahí está, Perdón, Necesito unos, 12, Ya sé crecer ese árbol, Pero, No puedo, Necesito quitar todo esto, Para hacerlo crecer, No, No voy a hacer, Esa manzana, El hambre, Tengo un palo, Y no me da miedo usarlo, Ok, Perfecto, Ya puedo hacer, Ya puedo dejar que los árboles crezcan por sí solos, Muy bien, Solo me va a dar unos cuantos, 20 son buenos, A ver, A ver, Esto lo voy a poner aquí, Esto aquí, Para que se vea mejor, Este, Voy a empezar a poner acá, Esta punta, Aquí, Esta punta, Aquí, 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 Y listo, ¿Vieron? No es tan complicado, ¿Tengo pala? Claro que no tengo pala, Necesito la pala para, Para quitar la tierra que está allá, La que puse, Esa, Muy bien, Muy bien, Eso está perfectamente bien, Ya tengo mucho de madera, Y también esto, Necesito iron para hacer armaduras, Y esas cosas, Yo sé que no es normal que tenga iron, Pero, Eso mismo, Eso mismo dije yo cuando fui al infierno, No, Mejor el mismo, Voy a usar el iron, Necesito el carbón, También necesito plantar, Y solo voy a plantar, Y ya con eso acabo este episodio, Un buen lugar para plantar es este, No sé por qué, Pero yo lo sé, Aquí voy a tener de todo, Aunque ahorita solo tengo dos cosas, Semillas, Y, Aquí, Y, Y semillas de, ¿Cómo se llaman estas cosas? Eso es de sandía, Ya con esto, Ya lo demás lo voy a ocupar para plantar árboles, Voy a dejar esto aquí, Y esto aquí, Y esto aquí, Ajá, Esto se va transformando cada vez mejor, Qué buen, Qué buen lenguaje el mío, Ya sé, ¿Dónde están? Aquí están, Necesito crear, Ay, Se me olvidó, Voy a aplicar unos dos, Por lo menos dos, Ay, Ya tengo, ¿Por qué tengo tantos? No me di cuenta, Vamos a ver, Solo necesito uno de estos, Listo, Perfecto, Para plantar el, Este va a ir aquí, Que una vez lo voy a hacer crecer, Porque para que no se tarde, No necesito muchas calabazas, Me sirven para lo, Para, Para, Este, Las madres estas, Para, Para los endermans, Ya he ido, Esta parte van a ser ya para, Híjole, Cómo se me ocurre sin agua, Jeje, Lo siento, Ya saben la tensión, Ay, Perdón, Ok, Ya tiene agua, No tanto, Pero ya tiene, Ahora sí, Ya tiene agua, Yo tenía más semillas, No, Ya no tengo, Bueno, Para hacerme ya, Por lo menos unos pancitos, Voy a hacer crecer esto rápido, Perfecto, Ahí, Ya con esto, Y ahora, Voy a hacer crecer otra vez, Estas cosas, Y voy a dejar el bombil en paz, Muy bien, Ya tengo una calabaza, Aunque realmente no sirven de nada, Lo que me gustaría tener sería un, Bueno, Ahorita lo voy a ocupar, Cuatro, Oh, Tengo ni idea, En cada lado van a ver de calabaza, Aunque realmente no necesito, Y esto lo voy a botar, Adiós, Ok, Esto está quedando muy bien, Ahí, Otra vez, Otra vez, Perdón, Ahí está, Y listo, Ya solo me falta tener papas, Y, Zanahorias, Pero este capítulo, Lo dejaré hasta aquí, O bueno, Solo voy a hacer comida, Perfecto, Perfecto, Este capítulo lo dejarás aquí, O bueno, Un, Un, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Ahora sí lo dejaré aquí, Ya lo dejaré aquí, Fue un placer, En, O bueno, Que fue por el video, Así que, Si quedó largo está bien, Si quedó corto, También,